En esta noticia dice, Suecia, escenario de la peor guerra de bandas criminales de Europa. Tenemos al otro lado de Sky a don Rafael Palacio. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Don Rafael, ¿qué está pasando en Suecia? Bueno, pues lo que está pasando en Suecia es la consecuencia de una inmigración masiva a partir de unas guerras en Oriente Medio, en Siria y en Irak, con las que no tiene nada que ver Suecia. Básicamente, no tiene ningún tipo de ligazón histórica con esos territorios. Porque una de las cosas que se están diciendo, digamos que para legitimar esta invasión musulmana, es el compromiso histórico que podrían tener Francia o el Reino Unido con esas colonias, en donde supuestamente no han cumplido con la justicia social que pretenden. Pero, digamos usted, a ver, ¿qué tiene que ver Suecia con Siria o con Irak? No ha tenido ningún contacto histórico con esas naciones. Y bueno, pues estas guerras del siglo XXI han llevado a cientos de miles de inmigrantes de esos países y de otros. Y ahí tenemos pues al que era, digamos, el vivo ejemplo del estado de bienestar, de la sociodemocracia, que ha caído en picado. Y bueno, pues la consecuencia ha sido que ha venido un partido patriota a gobernarlo. Porque, bueno, es una situación en la cual pues han perdido territorio. Pues básicamente no se pueden entrar en algunos barrios de las ciudades. Y bueno, pues ahora eso que está pasando en otros lugares de Europa van a tener que revertirlo. Y bueno, pues ya se han filtrado algunas medidas, que me parece también en Dinamarca, que consisten en evitar que lleguen a más del 40% de cualquier barrio. Y bueno, pues deportar a los inmigrantes que cometan delitos. Y bueno, cosas que digamos que hace simplemente cinco años no se podían decir. Pues ahora se están diciendo porque es una cosa tan rampante que, bueno, y que está afectando a todos los países europeos que han aceptado esa inmigración. Salvo, qué curioso, Hungría y Polonia, que han sido los más restrictivos, que tienen unas sociedades pues tranquilas, seguras. Y bueno, pues dentro del horror que supone eso de caerse en una civilización, la buena noticia es que en el momento en el que algunas de estas medidas se lleven a la práctica en algunos de los países que estén más adelantados, porque lo han sufrido desde antes, pues bueno, se podrán exportar a otros países como España, donde vamos muy retrasados tanto en esa islamización como en las medidas para solucionarlo. Rafael, le voy a leer un titular. Dice Bélgica, corazón del yihadismo europeo. Es que si uno va a Bélgica, don Rafael, y va a Bruselas, yo me acuerdo que la primera vez que voy a Bruselas ves una Brusela europea, moderna, avanzada, y si te pierdes directamente pasas a Túnez, a Siria, a Bagdad. O sea, es como si pasaras directamente a otra civilización pasando dos calles. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Bélgica, pues hayan dejado prácticamente ser tomados su capital y luego, sobre todo, con una policía que es incapaz, ni siquiera está preparada para poder luchar con lo que le viene encima? Porque, por ejemplo, en Bélgica, la policía no puede entrar por la noche en las casas de un presunto delincuente. Vimos hace poco que hubo un atentado y el asesino se estaba paseando, como Pedro, por su casa, hasta que ya por fin le dieron un tiro y le mataron. Pero, ¿usted cree que este buenismo absurdo es propicio para que el Islam conquiste Europa? Bueno, el primer comentario que me sale sobre la noticia que ha leído es que Bélgica es la sede del Parlamento Europeo y también de la OTAN. Me parece que algo que es palmario que esté sucediendo. Digamos, el corazón administrativo de esta Unión Europea y de organismos internacionales indica que son esos organismos los que han propiciado esta sustitución étnica, no solo étnica, sino de cultura, de civilización, de religión, evidentemente, porque la religión, como habéis oído hablando en el programa, conlleva unos valores. El valor de la libertad, del liberal albedrío y del respeto al otro, pues están intrínsecamente relacionados con el cristianismo, con la culpa, de la que tanto mal se habla, pero de la responsabilidad del ser humano que implica el liberal albedrío. Entonces, al sustituirlo por esta religión de obediencia, en la cual, bueno, pues, bueno, siguiendo la figura del profeta Mahoma, pues, que al no musulmán no lo tiene por qué guardar el mismo respeto y a las mujeres de esa civilización tampoco, bueno, pues nos lleva a toda esta locura de las violaciones en grupo, que desde luego, cuando uno se lee el Corán, pues empieza a entenderlo. Por otra parte, el otro comentario que ha hecho sobre la policía, pues, es que lo vemos aquí en España, es que no tienen armas, es que los pobres policías, es que, claro, ser la autoridad y que, con perdón, una expresión coloquial, que te caiga un marrón por evitar un crimen o por detener a un delincuente o, peor de todo, que lo metas en la cárcel y sepas que va a salir al día siguiente o esa misma tarde, pues, evidentemente, son las leyes, son las leyes. Tenemos un problema que está intrínsecamente en el corazón de esta civilización, de una infiltración de una gente que no quiere nuestra civilización cristiana occidental. Pero yo coincido con Laureano en el sentido de que no van a poder, no van a poder porque, bueno, primero de todo está habiendo ya una rebelión en Europa que se va a materializar en las próximas elecciones europeas de junio, en donde en todos los países ya están, digamos, que va a haber una coalición de los partidos más votados van a ser o los patriotas o los conservadores. Y ahí se va a empezar a darle la vuelta a este asunto. Pero, desde luego, si continúa así, pues, evidentemente, pues, acabamos una guerra civil, evidentemente, con estas acciones humanas violentas que están injertas, pues, en sociedades como la francesa, como la belga, como la británica y como la alemana.